El líder de la Superliga, Racine, y San Lorenzo fueron autorizados hoy a llevar hinchas visitantes en sus respectivos partidos de la 16ª fecha, que será la primera en jugarse tras el receso de pretemporada. Los seguidores de la Academia podrán acompañar a su equipo cuando visite Aldo Sibi de Mar del Plata en el Estadio José María Minela, el sábado próximo a las 21.30, un día antes, desde las 21.10. San Lorenzo visitará al Escolta Defensa y Justicia en Florencio Varela, también con presencia de público visitante, por lo que los hinchas azulgranas podrán asistir al Estadio Norberto Tomaguelo. Las autorizaciones fueron dispuestas hoy por la Agencia de Prevención contra la Violencia en el Deporte, Aprevide, que tiene jurisdicción en la provincia de Buenos Aires. En las próximas horas, ambos clubes darán a conocer qué cantidad de entradas tendrán disponibles y cómo será la venta. Esta será la segunda vez que San Lorenzo puede llevar a sus hinchas de visitante. La primera y única ocasión en esta Superliga 2018 sobre 19, se dio en el partido en Mendoza frente a Godoy Cruz 0-1, por la quinta fecha. En Racing, son optimistas en que les den 10.000 entradas para que la gente pueda ir a alentar al puntero. En cuanto al valor de las entradas, probablemente se respeten los precios que pone la FA. En ese caso, las populares rondarán los 400 pesos y las plateas estarán alrededor de 1.000. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!